Palgue, 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 Palgue Hey qué lo que es, mi gente, estamos aquí en la letra de cámara de Pamangá en el estudio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo que es? Aquí mira, la luz Vamos a romper, es pegado que estamos, no ha salido el tema todavía Ya tú sabes lo que es, vamos a grabar aquí, no hablo toco, vamos a hacer videos aquí mismo en el estudio en Cuba Un papel, papel de la luz ¡Pegao! Oye dile a la gente que apoyan la bandera, cuando salgan todos lados Salimos... El video va a salir primero con la letra de cámara, me imagino yo, ¿verdad? Por un color en YouTube, también a darle YouTube pa' pera. Se llama pa' mangar. ¿Pobriga lo que es? Porque me va a ir a la vainilla. Esa es la poción mágica, déjame ver. Esa es vaina, hombre. Porque me va a ir a la vainilla. ¿Qué y te da la luz? ¿Qué y te? Si te la doy, nos quedamos a lo oscuros aquí. ¿Dale a la luz, sicario? ¿Qué es lo que? Cajébola de este lado. ¿Cajébola? Qué maldito el nombre se fue con ese hombre. Cajébola. ¿Dónde salió ese nombre de Cajébola? Dile al mayor que estaba en casa. ¿Dónde salió el nombre? Porque ese loco baila un merengue, ya tú sabes, loquísimo. Daba el diablo. Y mueve la cintura como una cajébola. Póngase su macarilla. Claro que sí. La macarilla no va aquí ni cocota. Pájela ahí. ¿Por qué se nos pegó el coronavíno esto? ¿Te vas a poner ahora? No, otra vez no. ¿Cómo tú vas a ver el rombo con la macarilla puesta? ¿La trabata? Claro. Otra vez. Es un hombre. El flow vino a la fuerza, ¿no? Loco, yo me di un humo de eso, de una vez. Y vomité al lado de la cama. Papá, ¿tú te prendes? ¿Tú no lo digas, Tony? La mancha, la mancha. No. Ah, pero estaba en vuelo. Pensaba que ya estaba... En toda esta cama. 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 Y aquí están las vueltas. Pero para banca. ¿Cuántos vasos hay? ¡Five! 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 Five! No tiene sentimiento, lo que quiere mande. No tiene sentimiento, lo que quiere mande. No tiene sentimiento, lo que quiere mande. Antes de nada era el payaso, el que tú no querías. Ahora tú me parás a la mente a la bella. Te voy a hacer un favor que yo antes quería. Que tú fueras a mí, date todos los días. Quiero la base por yo. El que tan bueno soy yo. Vamos a hacerlo escondido. Se queda dentro y tú y yo. El miro, el mariscón. King Jimmy Music en La Casa. Los alcohol. A de bola. Pamanga, Pamanga, Pamanga. Después que me pega esto me quiero quitar. Vamos a juntarnos pa' mandar. Mi vida está benéfica, yo no quiero ver naa. Yo lo que quiere es Schlosser el payaso, el que tú no querías. Jalatos para las arrugas me todos los días. Te voy a hacer... Pamanga, 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 Pamanga. Vamos a juntarnos para mandar Mi vida está benéfico y yo no quiero ver nada Cuidado con el boca ¿Me deja saber? Eh, vamos a juntarnos para mandar Vamos a juntarnos para mandar Vamos, vamos a juntarnos para mandar Vamos, vamos, vamos a juntarnos para mandar Pa manga, 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 pa manga de brin … Yo tu sentimiento lo que esto es el gusto Si te mueves heavy mami te disfruto Yo te busco y te ejecuto Mi plátano lo siembro en tu conuco Muevelo, muevelo echa pa�t Tu sabes mami que yo vine a mandar Este polvo no lo vamos a frizar Uno, dos, tres, es que te voy a echar Después de mi mamá me lo quieren dar Vamos juntos, vamos a dar mi vida Esta benéfica y yo no quiero ver nada Antes yo era el payaso Es que tú no querías, ahora tú me pasas Rándome todos los días, te voy a hacer el favor Que yo antes quería, que tú fueras a mí Darte todo, pero Lo hace por Dios, es que Está bueno estoy yo, vamos a Hacerlo en condío, se quedó Dentro de tú y yo Vamos a juntarnos pa' mangar Vamos, vamos, vamos a juntarnos pa' mangar Pa' mangar, pa' mangar, 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 pa' mangar No tengo sentimiento a lo que estoy en gusto Si te mueves heavy, mami, te disfruto Yo te busco y te ejecuto Mi plátano lo siembro en tu conuco Muévelo, muévelo, echa pa' atrás Lo grabo yo y tú fumas jugo Y ya se lo creo, como sea Tenemos el camerino allá atrás Y picadero y baño Hay una maquillita también allá afuera Van a maquillar los tigres ahora Si Si tú puedes arreglar eso, arregla Ahí, ve que está lo amarillo de una pampa Esto lo arreglan pa' así, bro Yo creo que yo voy a comprar un bombón Si tú ya querías eso, ya Tú querías con tu bombón Pero si no es necesario No más que tú voy a comprar un bombón Yo estoy vuelteo Es que tan bueno soy yo Vamos a hacerle en un día Sé que dentro yo y yo Está ahí bailando Vamos a ajustarnos pa' mangar Vamos, vamos, vamos a ajustarnos pa' mangar Vamos a ajustarnos pa' mangar Vamos a ajustarlo para mancar Vamos a ajustarlo para mancar Caja de bola, entonces tu estas preparando la hoja Pero tu te tienes un sistema bacano La hoja, una caja Supreme Y todo Estamos en la letra de cámara Estamos activos mi gente, esperen esa vuelta Que sale el sábado con tu video Mándame 15 por cancha Dale a ver si tu sabes fumar Que si yo se fuma, mira